Hola, me llamo Pablo Loeiro y soy tester en el equipo de Qua de Mercury Steam. Hoy os vengo a hablar de Yune, uno de los personajes de la campaña Guard of Cure. Yune es una nativa del planeta roto que, a diferencia de Hare y Kosai, vive aislada de la sociedad, como si fuera un ermitaño. Es también una leyenda conocida como la Anjuayari, la tejedora de Aleph. Yune tiene una gran habilidad que le hace estar en comunión con el flujo de la LED. Esto le ha permitido conocer el pasado, el presente y el futuro, y le ha hecho ver el gran peligro que se cierne sobre el planeta roto, por lo que se ha propuesto hacer algo al respecto. Yune es una sanadora, por lo tanto tenemos por primera vez un personaje con este tipo de gameplay que nos permite jugar de una forma muy diferente, más táctica, ayudando a nuestros compañeros no solo sanándolos, sino también pudiendo levantarlos cuando han caído heridos. Pero además, Yune también tiene la habilidad de alterar la mente de nuestros enemigos, haciendo que luchen a nuestro lado, contra las demás ideas e incluso contra el antagonista. Hay un arma de Yune que me parece muy interesante, la Vortex, que nos permite una forma de jugar muy diferente a su arma básica, la cual es más táctica, cuidadosa y nos fuerza a mantener la distancia con los enemigos. La Vortex, por el contrario, es más brutal y genera pequeñas explosiones que pueden dañar a varios enemigos a la vez. Cuenta además con una habilidad especial que es el Vortex que genera. Esto se puede utilizar, por ejemplo, disparando al borde de un precipicio, lo que atreverá a los enemigos que estén cerca como si fuera un pequeño agujero negro. Y es muy gracioso ver cómo los enemigos se caen por el precipicio gracias a esta habilidad. Hay una carta de Yune bastante curiosa, el Bálsamo, que cambia la forma en la que sanamos a nuestros aliados. En vez de hacerlo de forma instantánea, lo hace de forma progresiva. Es decir, podemos curar a nuestros aliados de forma más gradual, que les permite a ellos entrar a melee y hacer de tanque, y nosotros ir curándolos por lo que.